Y nos enlazamos con nuestra compañera María Esther Chávez desde Quito. Ella se encuentra en la Basílica del Voto, del Voto, la Basílica del Voto, allí precisamente para hablarnos sobre el tema de movilidad. Adelante. Así es, muy buenos días Steven, amigos, amigas televidentes que nos acompañan en este noticiero. Yo inicio mi viernes muy emocionada y con una imagen preciosa, ya que detrás de mí se encuentra la Basílica del Voto Nacional, una iglesia con mucha trayectoria, con mucha historia, y sobre todo una iglesia muy representativa de aquí de la ciudad de Quito. Y precisamente me encuentro en este lugar porque el día de mañana se darán dos eventos importantes aquí en la ciudad, ya que por estas calles pasará la reconocida ruta de las iglesias y también se dará la Marcha del Orgullo Quito 2023. Que a propósito de este tema, vamos a hablar con Denis, Denis Pazmiño, quien es el coordinador del ECU, y nos va a explicar un poco cómo se va a dar, cómo se va a efectuar este evento el día de mañana. Muy buenos días, Denis. Hablemos primero de las principales calles que se van a cerrar por la Marcha del Orgullo Quito 2023. Bueno, muy buenos días a la ciudadanía. Pues como es de conocimiento, el día sábado primero de julio se va a desarrollar lo que es el evento denominado la Marcha del Orgullo Quito 2023, para lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito ha realizado un plan estratégico de tránsito en donde se dará inicio el mismo a partir de las 12 horas 30, aproximadamente hasta las 18 horas 30. Recordemos que el inicio de este evento, que se lo realizará en lo que es la avenida Amazonas y Luis Cordero, será aproximadamente a las 13 horas. La concentración de las personas será a las 15 horas en el mismo destino. Para este evento se tiene contemplado la asistencia de 18 mil participantes, pues y hasta las 18 horas 30 esperamos que se mantenga el tema de los cierres viales. El contingente policial, ¿cuántos agentes estarán desplegados alrededor de este evento? El contingente de personal que se tiene entre personal, pedestre y motorizado para el desarrollo de esta actividad es un aproximado de 50. Los mismos que, paulatinamente, de acuerdo a cómo avance la marcha, seguirán realizando los cierres. Recordemos que como es una marcha no podemos hacer unos cierres totales, sino únicamente parciales, a medida de que avanza la marcha. Por eso se exhorta a la ciudadanía para que tenga pendiente de los cierres principales, como son lo que es la avenida 18 de septiembre, la calle 12 de octubre, la 6 de diciembre. Y recordándoles también que el inicio de esta marcha se dará en la Amazonas Luis Cordero, avanza por toda la patria y finaliza en lo que es la 6 de diciembre y patria a la altura del arco de la circasciana. Hablemos un poquito de las rutas alternas que puedan tomar las personas que quieran dirigirse hacia el norte. Recordemos que estas principales vías que van a estar cerradas corresponden a vías de acceso que toman usualmente las personas para movilizarse hacia el norte. Hablamos de las rutas alternas. Sí, las rutas alternas a desarrollarse se exhorta a la ciudadanía para que tomen lo que es la avenida 10 de agosto, hagan uso de lo que es la calle Toledo, pueden tomar la mariscal Sucre. Recordemos que el sector donde va a estar cerrado es una arteria principal y también les solicitamos que se mantengan informados en las páginas oficiales de la agencia metropolitana de tránsito, www.mt.gov.es, así como de la plataforma Waze, en la cual mantendremos retroalimentando de manera constante y paso a paso para que los ciudadanos puedan saber dónde se realizan los cierres y las vías que ya se encuentran habilitadas. En cuanto a horarios, ¿de qué hora a qué hora se va a realizar esta marcha? Y hablábamos que también se va a dar, coincide con la Ruta de las Iglesias, que es una carrera que es bastante conocida aquí en la ciudad de Quito. Hablemos primero de los horarios que se va a dar, la Marcha del Orgullo Quito 2023, y también de la Ruta de las Iglesias, porque sé que los horarios coinciden. Sí, como les indicaba, la marcha está planificada a partir de las 15 horas hasta las 18 horas 30. El dispositivo que ha planteado la agencia metropolitana de tránsito se dará inicio hasta las 12 y 30, pues entonces indicamos al ciudadano, al actor vial, que a partir de las 12 y 30 hasta aproximadamente 18 horas, las calles que se indicó en el sector de la Avenida Patria van a permanecer cerradas, y tomemos en cuenta que a partir de las 19 horas se dará inicio a lo que es la carrera Ruta de las Iglesias 10K, con un aproximado más o menos de unas 3 a 3 horas y 30, que 22 horas está planificada la finalización de este evento, pues a partir del horario nocturno. Y la carrera de las Rutas de las Iglesias, ¿en dónde comenzará? La carrera de las Rutas de las Iglesias, el punto de concentración es en el sector de la Checa y 18 de septiembre, y su finalización es en la tribuna de los Chiris. ¿Más o menos se tiene contemplado algún número de personas participantes aquí en esta carrera? Sí, para lo que es la Ruta de las Iglesias tenemos un número de inscritos de 15 mil personas, pues siempre se indica que hay también la participación de gente externa, que por ser un tema deportivo, pues siempre sale a tomar lo que es la ruta, por lo que es una parte colonial en el centro de Quito. Y recordemos que esta carrera va a pasar por esta calle, exactamente por la Venezuela o por qué, por la Varga? Por la calle Venezuela, sí, avanza por la calle Venezuela, se dirige hacia el norte, pues y como indico, hacia el sector de la tribuna de los Chiris. Indicamos que son aproximadamente 70 cierres los que se van a realizar, y para este evento sí se tiene un contingente de 172 agentes, que van a estar en vía realizando lo que son las directrices del tránsito vehicular y el control, obviamente, de la seguridad del peatón y el usuario vial. Muchísimas gracias, Dennis. Y así es como el día de mañana se informa a toda la ciudadanía a estar alertas y pendientes a las páginas oficiales de la AMT para mantenerse informado de las calles que van a estar cerradas, de vías alternas que pueden ustedes tomar, amigos, amigas televidentes. Con esta información, yo les dejo con Steven, con muchas más noticias en Estudios.